www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy ¿Estás en Clic Jujuy? ¡Ajá! ¡Apintudo y doblaje! ¡Se van a dejar los flores! ¡Se van a dejar los flores! ¡Vamos Ale! ¡Vamos Ale que te dejo la fecara! ¡Sale el patriste! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta Tacuana! ¡Echó a la mano de Revenen al hombre! ¡Se va a haber pina suelta! ¡Atención señores y señores! ¡Caiores nunca y las местan! ¡Echó a trabajar su poquito! ¡Está Susquidete Berkano trabajando trabajando! ¡Renando el abal also! ¡Se fueron abajo los dos! ¡A ver los aplausos! ¡Susquidete Berkano y de los retos entonces! Es mi amigo el asador Y para él le voy cantando Mejor dicho, lo voy floreando Así no más de pasada Es buena la reservada Los dos callan peleando Muy buena, muy buena la faena Mi amigo, Fernando Solucro Y los palo del Carmen Vamos, muchachos, y a los amigos por favor A los miembros no le goremos manos